Bien. Ya está la noche, tu cuerpo yace en calmar, desnudo, duermes, duermes después de la caricia. Una leve sonrisa, tu rostro tiene, llueve como desde hace horas, como yo vio la dicha. Como yo vio el placer. Duermes, yo velo tus sueños, guardo en la boca el sabor del fruto de tu deseo, mi amor. Música Duermes, yo velo tus sueños, guardo en la boca el sabor del fruto de tu deseo. Mi amor. Música Música